Música 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 Ay nos saciamos Música Música Que idiota Música 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 No resistí las ganas Música Está muy rico, esto es para usted ¿Qué? ¿Este? Sí mi amor, y ese pan, porque si ven el agua con hambre Esta está toda guapa, pero está muy flaquita ¿Eso es guapa? Sí, muy guapa Mi amor, ya no tengo hambre Un bocadito más, un bocadito más Solo un, un bocadito más ¡Mmm! Hueca, montón comió Ajá ¿Qué, gorda? ¿Todo bien? Mami, aquí comiendo Sí, mami, es un arroz Mira usted, mami ¡Qué estúpida! En serio Nada, ya todo es que me dijiste, está muy rico Ajá Ojalá era hasta el vino de Luis, mamá Ya íbamos comiendo, y usted sabe cómo se llora, ¿verdad? Uy, hueca Casi me ha omit ¿Sí, mi amor? No ¿Qué le pasa? Es un toque Es como una picazón, pero ya ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy, mami! ¡Qué placer! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy, madre! Esto es de las tenis de la mejenga ¡Uy! ¡Uy! Ahora uno con el otro ¡Mmm! 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 ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo le fue? ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Hola, mamá! ¡Ella es Nat! ¡Una amiga! ¡Hola, Nati! ¿Cómo le da? ¡Mucho gusto, Choche! Natalia ¡Hola, amiga! ¡Placera! ¡Hola a ella! Y... Nos bajaron un montón de puntos, de hecho Sí, un montón, de hecho Y yo creo que ya... No, pero yo creo que sí pasamos Yo creo que sí Pero... Pero... ¿Era... ¿Les avisaron? ¡Era sorpresa el examen! No, no, me... No, no... Nada, nada ¡Salga! ¡Está rodeado! ¡Ja, ja, ja! ¡Está en el pago! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Yo no sé por qué escogimos un trabajo tan difícil Eso no se puede exponer, madre Digamos que estaba viendo y estaba demasiado complicado Ah, pero ¿por qué no expone a Angelito? ¿Angelito es bueno para exponer? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Expone a Angelito ¡No se preocupen por el brete! ¡Angelito! 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 ¡Buenos días, profesora! ¡Vengo a hablarle de los planetas! ¡Buenos días, profesora! ¡Vengo a hablarle de los... ¡Vengo a hablarle de los planetas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, bravo! ¡Voy, voy a servirme un poco de fresco! Perdón, May ¿Qué hacemos hoy? ¿Vamos a comer un helado? ¿Sí? ¡Sí! ¡Salud, mi amor! ¡Gracias, príncipe! ¡De nada! ¡No la construí en un taxi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ay! Todo está bien como... Todo está bastante cool, ¿verdad? Está bastante cool, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más de ese helado! ¡Uy, uy, uy! ¿Se cayó? ¡Sí! ¿Con quién está hablando? ¡Sí! 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 ¡Es muy bueno! ¡No! 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 ¡Ay, May ¡Qué buena esta comida! ¡Sí! ¡Reigale! ¡Le gustó! ¿Qué? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a comer helado? No, 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 no. ¿Te puedo poner a la hora? Perdón, yo con un trayito de fresco. ¡Ay, ese es mi carajo educado! Ay, sí. No, no, ¿no la has visto? Es super chiva la aplicación, demasiado buena. No, todavía no la he visto. Se llama You Know y descargala. No, en serio, de verdad es super chiva. A mí me gustó mucho. Es como que la gente se pone en vivo y hacen cosas así. Demasiado cargas. ¿Viste qué lindo pelo aquí en esa muchacha? No, 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 no la vi. Tía, ¿qué le pasó? Me imagina. No, no, pero está todo bien. Puchica, me di duro. Me lleva al hospital, no. No, no, no. ¡Hue*****, me c*****. ¡Todos los diablos! ¿Quién me manda a pegar esta m*****? ¡Me c***** en la p*****! ¡Me parió! ¡Hue*****! ¡P***! Pues sí, pues... ¡P***! 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 Tenía la información, este, para ver, denme un toque. Amor, ahorita estoy ocupado. Yo le he dicho que me llame. No, no me gusta que me llame cuando estoy trabajando. Estoy aquí con toda la gente. No, así no. Usted sabe que hay horas para llamarme, ¿oyó? Chao, 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 sí, más tardito hablamos, sí. No le estoy hablando, concho, así hablo yo. Chao. Qué bravo. Hay que ponerse uno así porque después ahí anda uno, después nada, nada de ser mandilón. ¿Aló? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está la bebé mía? Sí, mi amor, ¿cuánta plata ocupa? Sí, yo ahora se la deposito. No, 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 es el vuelto. Ajá. Sí, ok, ok, yo la llamo más tarde, era para eso, nada más, bueno, está bien. Pero me manda un mensaje, mi amor, me manda un mensajito. ¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció la película? ¿Qué te pasa? Fue como con sueño. Yo creo que... ¿Usted va como con sueño? Sí. Vamos a decir, usted duerme como un lirón, sea huevón, me salió un verso, ¿vieron? Sí, 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 ay, no, menos, en unas palomitas como que inflaban el colon. ¿En serio? Sí, sí. Y se convirtió, te hartaste un montón. Sí, pero ahí es que... Pobre colon. ¿Y si no la suelta, chocho? ¿Ah? ¿Y si no la suelta? No, 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 ya, que se lo rompió ahí. Hombre, no, yo cago. He dicho que estoy solo ya, ma, eh. No, esto me necesita parquearse, ma. Uf. Voy a abrir aquí porque si no me va a morir aquí solo, ma. Uf. Uf. Salve el alma porque el cuerpo se le pudrió, papillo. Uf. 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 ¡Qué pochino! Uf. Uf. ¿Cómo va eso de librar una planta? ¿Cómo le fue en el trabajo? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. Salud, mi amor. Gracias, mi amor. Madelito, ¿por qué? Bien, un taxi. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Vémosle, vémosle. Vamos a ver. Me vomito con, si voto ese, si voto ese, ma, me arrojo, se lo juro. Vea, ma, se me paró la mía. Tome, este como tanto el celular para que sea como que es que usted está en otro avalí. Cómo, pero que es que se vaya misma. Yo, käylando.